Amigos de Arriba Corazones ya son casi las 11 de la mañana, primer jueves del mes de marzo y un programa especial para todos ustedes, entrevistas especiales, viene ya también nuestro chef para traernos cocina, la doctora Berta va a estar aquí con nosotros compartiendo el tazón de cuarzo y el mensaje de las runas, Gaby Gaby también viene por acá con nosotros con el tarot, quieres saber que es lo que te depara todo esto, mándanos un mensajito desde ahorita y déjanos tu pregunta, entrevistas especiales, maquillaje, cocina, muchísimas sorpresas más para todos ustedes aquí en Arriba Corazones.